Sabes que no miento, soy hijo del viento Vengo desde los suburbios, flor sobre el cemento Siempre regreso a los besos con que me alimento Me hago viejo en los espejos, pero no aquí dentro Aquí aún me quema la luz en los ojos La sangre en las venas y la flor de seda Que duerme en tus labios rojos Aquí aún nos queda amor y arrojo Pa' aguantar la peda aún en los días flojos Nena, yo sigo de pie, me mantengo firme Respaldo con hechos mis palabras porque solas no sirven Y sé que tengo que seguir humilde Si ahí fuera hubiera un Dios tan solo, querría pedirle Misericordia Misericordia Con las mariposas en el huracán Misericordia 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 Por los pecadores que buscan su paz Entiendo lo que dices, cuidar de tus amigos, familia y raíces Saber distinguir bien los matices para ser felices Conozco bien tus cicatrices Conozco bien tus cicatrices porque sé que son también mis cicatrices Y aunque todo es pasajero, cuido de los que quiero En este mundo loco donde poco es verdadero Yo ya no rezo pero creo en lo que toco Y a veces me coloco, miro al cielo y solo quiero Misericordia 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 Por las mariposas en el huracán Misericordia 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 Por los pecadores que buscan su paz Misericordia 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 Por las mariposas y diez huracán Misericordia 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 Gracias por ver el video.